Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal, un saludo para todos ustedes Preocupación por Iota, esta tormenta tropical que ya está causando bastantes desastres en lo que es Colombia Se acerca peligrosamente a lo que es Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá Traerá la misma trayectoria de lo que fue el huracán ETA Y esta tormenta podría transformarse en un huracán peligroso Por lo tanto hay que estar pendiente, de hecho ya hay zonas que se están haciendo evacuaciones masivas Producto de este acercamiento, de esta tormenta tropical Vamos a entregarte todos los detalles en el programa También te vamos a explicar lo que está ocurriendo sísmicamente Hay un aumento sísmico en varias zonas, así que atención con ello Vamos a estar revisando también toda esta información Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal, presionar la campanita para estar al día con todas nuestras noticias Síguenos en KL Magazine, nuestro sitio de noticias escritas También nos puedes seguir en KL Te lo dice nuestro otro canal de Youtube Y en KL Music, mi canal de música, de musica terapia para que te relajes Vamos entonces con la información de este día 14 de noviembre Bastante afectación en lo que es Colombia Sobre todo en el sector de lo que es Cartagena, producto de Iota Esta tormenta tropical que ya está causando bastantes daños en el sector Muchas zonas prácticamente inundadas La tormenta que está afectando a cientos de personas El agua prácticamente hasta las rodillas Sectores que presentan emergencias por las inundaciones Como son Villa Rosa, Olaya Herrera, Pasa Caballos, el barrio Olaya Y sus sectores centrales como calles Colombia, Concepción, Miramar, Tequendama y Socorro Así como en Buyunca, Policarpa y Bernardo Jaramillo Esta tormenta del océano Atlántico que está afectando todo el sector del Caribe Se esperan fuertes lluvias para Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá Y Colombia en este minuto está siendo afectado por esta tormenta Amanece bajo el agua la ciudad de Cartagena como dicen algunos tweets A medida que se acerca esta tormenta ya está causando muchos problemas en la ciudad Así se está viviendo la situación en estos minutos en estas zonas Se presentan fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica En sectores del litoral de Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira Como ustedes ven, mucha lluvia está llegando a las zonas Hay mucha afectación en los lugares Imágenes del paso de la tormenta tropical iota por Cartagena, Colombia Autos bajo el agua Así se está viviendo la situación en este minuto Es muy preocupante ya que aún no llega a tocar tierra Sin embargo se va a acercar, recordemos, a todo lo que es Honduras, Nicaragua Tal cual lo hizo ETA, que ha dejado mucho desastre en el planeta En el municipio de Beiba, las lluvias han sido torrenciales Han provocado el deslizamiento de varias montañas Tres personas murieron y doce están desaparecidas por las avalanchas causadas Que han sido muy fuertes Colombia ha sido azotada por esta fuerte tormenta En el departamento de Antioquía, en el sector noroeste Como ustedes ven acá, ya hay damnificados en estas zonas En lo que es Cartagena, Bolívar, en Colombia Declaran calamidad pública en Cartagena tras emergencias provocadas por iota Como ustedes ven allí, la situación es bien compleja Los autos bajo el agua Acá estamos revisando otras imágenes que han sido grabadas 20 barrios han sido afectados Según este tweet Aquí tenemos la dirección, cómo va a ir entonces Esta tormenta que va a llegar a ser incluso huracán categoría 3 Según los pronósticos Llegando a Nicaragua con Honduras De la misma manera, el mismo recorrido Del huracán ETA Ahí lo tenemos Así iría afectando Y además siempre involucra a todos estos sectores Como Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras El Salvador Que lo afecta bastante Con las fuertes lluvias Acá podemos ver en el mapa satelital Cómo está la situación en lo que es Colombia Mucha lluvia, mucha tormenta eléctrica Aquí tenemos entonces a iota Que se está dirigiendo hacia lo que es entonces Nicaragua Con Honduras En este minuto está afectando a todas estas zonas También Panamá Va a traer mucha, mucha lluvia Como ustedes ven ahí en el mapa En este momento está muy cercano en lo que es Barranquilla En esta área Atención con el oleaje Que puede ser alto en algunos sectores Principalmente vamos a ir revisando entonces La dirección que va a ir iota Acá lo tenemos durante este día sábado Este día de hoy, 14 Y va a ir moviéndose de esta forma Por todo lo que es el Caribe Puede llegar alguna complicación para Jamaica También tenemos todas estas zonas Que van siendo afectadas Tanto como Panamá San Andrés Que va a llegar con fuerza en este lugar Durante el día domingo Así que atención con ello También parte del día lunes Podría llegar a esa zona Ya se dirige entonces durante el día lunes A lo que es Estas zonas de Honduras y Nicaragua Que llegaría con fuerza Ya el lunes en la tarde O el 17 Podría llegar con fuerza Con categoría 3 A lo que es Nicaragua o Honduras Y va a afectar nuevamente Todos los sectores de ETA Ya que tiene su mismo recorrido Así que deben estar muy atentos En todas las zonas Tanto como México, Guatemala En que fue afectado por ETA Así que atentos Con el paso de esta tormenta tropical Que va a llegar a ser huracán Categoría 3 posiblemente A estar pendientes Y cuidarse mucho de ello Hay zonas que están tomando resguardo Como Nicaragua, Honduras En todas estas zonas Ya que esto viene con fuerza Hay que tomar las medidas necesarias Para poder evitar Todos los desastres Ya que está siendo Una zona muy afectada Producto ya De todo lo que ocurrió con ETA Los daños son muy grandes En Honduras, Nicaragua En Centroamérica en general Centroamérica muy afectada Por esta tormenta tropical ETA Ya finalizando la temporada De lo que serían entonces Los huracanes De igual manera Se pueden seguir formando Así que atentos Y acá estamos entregando La información como siempre Es muy importante Que la compartas Para que la gente esté Al tanto de lo que puede ocurrir Vamos a revisar Toda la actividad sísmica De este día 14 Hay una actividad Bastante potente En todo lo que es El cinturón de fuego Mucha energía acumulada En diferentes países Hasta el momento Hay varias zonas Que están con muchos sismos Vamos a ir revisando Para las zonas Que deben estar en alerta De hecho el día de ayer Estuvimos indicando Algunos sectores Que podría empezar a moverse Ya empieza a moverse México Se mueve la zona de España De Gibraltar Donde le estábamos avisando Que había bastante Actividad sísmica Y otras zonas también De diferentes partes Del planeta Como ustedes ven Hay muchos cúmulos De energía En diferentes sectores Como Estados Unidos Que debe estar muy pendiente Con lo que allí Está ocurriendo Vamos entonces Con este reporte sísmico Y luego daremos Las alertas Para los países Para que estén preparados Comenzamos Con este sector Se mueve El sector de Chile Frente a la costa De los lagos Este día 14 Sismo pequeño De 2.9 Que se genera En ese sector También tenemos Otra actividad sísmica En el Bío Bío Chile de 2.9 Son sismos pequeños Pero que empiezan A ocurrir En estos sectores Se mueve también San Juan Argentina Este día 14 Con un sismo De magnitud 4.9 El día de ayer Se había movido A la misma zona De Argentina Con un 4.3 También el día 13 Se movió Mendoza Con un 3.5 El sector de San Juan Con un 3.6 El día 13 El día de hoy San Juan Un 2.7 Y tenemos acá Estas zonas De Valparaíso 2.5 Que se movió El día de ayer Hay mucha actividad Sobre todo En estas zonas Que deben estar Pendientes Son muchos sismos Que se están acumulando Hace ya bastante tiempo En lo que es Coquimbo Como el día de ayer Un 4.7 3.2 En este día de hoy En Coquimbo Un 2.8 La zona de la costa Un 2.7 En Valparaíso En Atacama, Chile Un 3.6 Nos vamos hacia el norte Tanto de Chile Como Argentina En Salta Ahí tenemos también Actividad sísmica Hacia estas zonas Tarapacá, Chile Un 5.1 Este día 14 Sí, muy importante Como habíamos dicho Esta es una zona Que empieza a acumular Bastante actividad sísmica Y es muy probable Que tengamos eventos Mayores En estos últimos días Producto de La mucha actividad Que se genera En todo este sector Son sismos Que pueden provocar Un terremoto mayor En todas estas regiones Tanto lo que es Mendoza Valparaíso Son los puntos Que están con mayor cantidad De sismos concentrados Y la zona norte Del país Tanto lo que es En este caso Argentina Con Chile Y vemos también acá Lo que tomaría Perú Con Bolivia Hacia el sur de Perú Se mueve Perú Con un 4.8 El día de ayer Y en la zona fronteriza Cerca de la cuesta De ecuador Este día de hoy Se da un 4.1 En magnitud Sismo en Perú Y Ecuador Se mueve también La costa de ecuador Este día 14 Se mueve también La costa de ecuador Con un 3.9 En este sector También tenemos acá Un sismo en Panamá 4.5 Se va en la zona de la costa El día 13 Fue ese Y acá también En Panamá El día 13 Es un 2.5 Y acá vemos ya Como Centroamérica Toma todo este sector Y hay muchos sismos Y hay muchos sismos Que se están acumulando Sobre todo en el sector Costero Así que a tomar importancia Hacia estas zonas Acá según el USGS El sismo de Chile 5.1 En Iquique Sería ese sismo Que se da en ese sector Y un 4.3 También en Iquique, Chile Acá tenemos un sismo En la zona de la Antártida 4.6 A 10 kilómetros de profundidad Sector de Puerto Rico Bastante movido Hacia lo que es Ponce, Huánica Hay mucha actividad sísmica A diario en ese sector Debe seguir muy alerta Lo que es Puerto Rico 3.5 3.0 En San Antonio Y 3.5 En Puerto Rico En el sector Culebra Nos vamos al sector De California Donde vemos Que hay bastantes sismos Que se están acumulando Sobre todo Hacia esta zona De la Falla San Andrés Falla San Jacinto Hay mucha actividad En este sector De igual manera Continúa la actividad En Nevada Luego del 5.4 Del día de ayer La actividad sigue fuerte allí Es probable Que se vea algún sismo mayor En estos días Debemos mantenernos Muy pendientes Entonces En todo lo que son Estas zonas De lo que es California Montana 1.8 Sector de Idaho Se sigue moviendo Constantemente Y lo mismo Sucede en Oklahoma Es que hay mucha actividad Sísmica Al igual que en el sector De Carolina del Norte Que se está moviendo A diario Hay un 2.0 Son sismos Imperceptibles Para las personas Pero están constantes También otro En lo que es Carolina del Norte Como ustedes pueden observar En este minuto También Hawaii Con bastante actividad sísmica Acá está el sector De lo que son Subvolcanes submarinos Que pueden tener Mucha actividad Producto de los sismos Pueden despertar Y los volcanes Que se encuentran En la zona De lo que es La isla de Hawaii También Podrían despertar Con un evento mayor Ya vemos Que hay mucho Cúmulo energético Hay bastantes estudios En lo que se refiere A la zona de Hawaii Producto de la actividad Volcánica Que se está generando Alaska sigue Con actividad De sismos menores Pero constantes En este sector Se mueve también El sector de Vanuatu Con un 5.5 A 40 kilómetros De profundidad Se da este sismo En el sector de Vanuatu También tenemos acá En Futuna Un 4.6 Y en Fiji 4.7 Se mueve bastante Ya esta zona Y acá tenemos El sector de Filipina Un 4.6 4.4 Indonesia 4.7 4.5 Tenemos en Myanmar Un 5.1 En esta zona Y en Pakistán Un 5.5 También se mueve El Océano Índico Con un 5.2 Y otra vez Esta zona Un 4.9 Comienza también A moverse El sector de México Lo que es Oaxaca Tenemos ahí 4 sismos Uno de 4.2 4 4.2 Y 4.2 Son las que deben estar pendientes Ya que la actividad Un evento Muy pronto Que tenga mucha potencia Así que atención Con ese sector Para México De igual forma Otros puntos Que están en rojo Son las zonas De Oaxaca Hacia estas áreas De acá También hacia lo que es Guerrero Deben estar muy pendientes Deben estar muy pendientes En todos estos sectores Que se están generando Esta gran cantidad Sísmica De cúmulos sísmicos Que podrían presentar Algún despertar De alguna falla Y provocar Un evento mayor Y otra zona Que empieza a moverse Bastante Es Baja California En el sector De lo que es También México Así que México Hay una actividad Muy alta En cuanto al nivel Sísmico Que se viene pronunciando Hace un tiempo atrás Que podría generar Eventos mayores Por eso A estar pendientes De su actividad Que se está generando Y que vemos Que va en incremento Así que atentos Acá tenemos En El Salvador Un 3.6 Este día 14 En la zona de la costa Como ustedes ven allí Hay varios sismos Que se han ido generando En las zonas Costeras Tanto en Guatemala Un 3.7 También tenemos Este día de hoy Un sismo En esa zona Que estamos mostrando Ahí en el mapa En lo que es Guatemala Justamente con la frontera Con México Sismos en Nicaragua Que son en la zona costera Son sismos menores Que han ocurrido Durante el día de ayer Ahí los tenemos Son 3 sismos Y en Nicaragua Un 3.5 Y un 3.3 Este día de hoy 14 Como le habíamos estado Indicando En el video anterior Era muy probable Que España Empiece a tener Movimientos mayores Acá tenemos En el sector de Gibraltar Un 4.4 Hacia todo este sector Es muy probable Que empiece a haber Actividad Hacia Marruecos Hacia España Actividad importante Acá tenemos Varios sismos En el sector de España De 1.6 Que son menores Pero hay que prestarle Atención Porque hay mucho Movimiento Que está muy constante En este sector Y eso podría Generar un evento mayor Un 1.6 En este día de hoy Lo mismo ocurre Hacia el sector de Grecia Que no para La actividad sísmica En este sector Hay mucho Hay mucho Sismo acumulado Hacia lo que es Turquía De igual manera Hay mucho movimiento Como ustedes ven allí También en el sector De Europa Hacia lo que es República de Macedonia Se sigue moviendo Italia Bastante actividad sísmica Como ustedes pueden observar Hacia los Pirineos De igual manera Hay mucha actividad Como ustedes ven A diario Estamos nombrando Estos sismos Que se están generando En esas zonas Vamos revisando entonces Donde están Las zonas Con más movimiento Si ustedes se fijan Como habíamos dicho La zona central Tanto centro norte De Chile Y la zona de Argentina Como Mendoza Hacia esos lugares Hay mucho Cúmulo energético Que podría generar Un evento fuerte Lo mismo ocurre En el norte del país Con Argentina De igual manera Sumándose Lo que es En este caso Perú y Bolivia Producto De las cercanías Que se están dando En ese sector Perú también Se está moviendo Hacia esta área Lo mismo Ecuador Que empieza En la zona fronteriza Con Perú A moverse bastante Fíjense acá Costa Rica La actividad sísmica Está bien intensa Tenemos El cinturón de fuego Muy marcado En rojo Con mucha actividad sísmica Hacia estos lugares Sobre todo México Que es el que debe Estar más pendiente De la actividad sísmica Que se está generando Junto con Estados Unidos Que hay mucho Cúmulo energético Allí Y también Hacia el sector Que vemos acá Indonesia Tanto Filipinas Taiwán Indonesia Vanuatu Todo este sector De Fiji Hay una actividad Bien fuerte Y generalmente Son zonas muy sísmicas Que pueden generar Eventos mayores En estos días Así que Prestar atención Con eso que está Ocurriendo Hacia estas zonas Y lo mismo Entonces Hacia el sector De España Preocupación Allí Hay una actividad Fuerte sísmicamente Me refiero fuerte En cuanto A mucha actividad Sísmica Ya que son sismos Pequeños Pero constantes Son muchos Los que se están Generando y acumulando En ese sector Así que Atentos con la información Que te estamos entregando Por favor Comparte este video Apóyanos Suscríbete al canal Hazte miembro Por favor Apóyanos Hazte miembro Para que así Ayudes a nuestro canal A seguir creciendo Invita a más personas A suscribirse a nuestro canal Comparte en el video Deja tu like Y no olvides seguirnos En nuestras redes sociales Como Facebook En KL Magazine Nuestro sitio de noticias Escritas También En KL te lo dice Nuestro otro canal Y KL Music Un canal de música Que tengo Para que escuchen Mis canciones Mis composiciones Y también Música Terapia Que hemos preparado Para todos ustedes Muchas gracias Y bendiciones Nos vemos